Somos una agrupación sin fines de lucro formada el 2009. Nuestro trabajo es rescatar animales en estado de abandono, ya sean perros o gatos. Y todo esto se hace con ayuda de la comunidad. Los voluntarios de los rescates, bueno, ellos nos ayudan en rescates, en jornadas de adopción que también realizamos o en eventos como en el Mestizo FEP. Y los otros son los que son los transportistas u hogares temporales. El hogar temporal es fundamental para poder ayudar al rescatado. Sin hogar temporal, lamentablemente, no se puede hacer mucho. El hogar temporal es básicamente que abras tu casa, un espacio de tu casa, para poder acoger a algún animal. Cabe señalar que en las jornadas de adopción o en todas nuestras adopciones, ya sean a través de nuestro Facebook, Patitas Vallenar, o en las jornadas, nosotros realizamos una entrevista. Realizamos una entrevista, además se firma un contrato y mientras se entrega el animal, se hace en la consulta del veterinario. La entrega es la consulta del veterinario en donde se le hace una revisión para que vean que el animal está en buen estado y se les pone el microchip. Que tenemos ahora, en todo lo que hacemos, aparte de la entrevista y la consulta, agregamos lo que es el microchip a bajo costo y la vacunación a bajo costo. Y la esterilización también es a bajo costo y eso se hace más que nada para que la gente tome la responsabilidad porque adoptar es como que adoptar a un niño o a un ser humano que necesita los cuidados, necesita la atención en el médico cuando se enferma. Entonces nosotros tratamos de que para fomentar más la adopción, agregar estas cuatro cosas, estas tres cosas, para que la gente se entusiasme más. La idea de nosotros es eso, rescatar, rehabilitar, esterilizar y dar en adopción, buscarle un nuevo hogar. Por eso es que se hace la entrevista. Y como consejo, decirle a la gente que aproveche la instancia de cuando se hacen operativos gratuitos de esterilización, que aproveche la instancia de que el municipio tiene un veterinario que atiende gratuitamente, que atiende allá en los talleres municipales. Aprovechen eso porque muchas veces al día llegan mensajes pidiendo ayuda por perros que tienen o gatos que tienen dueños. Si usted está pensando en adoptar, por favor, que sea bajo responsabilidad, convérselo en familia, que sean responsables después con el animal que van a adoptar. El perro tiene que pasear diario 30 minutos, como mínimo, o al menos unas tres veces a la semana. Aunque tenga patio grande, el perro tiene que salir a pasear. Si el perro sale a pasear, que sea con su arnés. Si es de raza peligrosa, que sea con su bozal, que lleven bolsas de desecho. Entonces, el perro no se le va a estresar, no se le va a enfermar. Seamos responsables. Si usted tiene una mascota, sea responsable con sus controles veterinarios. Como dicen, a veces la vacuna le va a salir, o el control veterinario, le va a salir más barato que la enfermedad. Porque si estamos hablando de un perro que se enferma por distemper, estamos hablando de días de hospitalización, si es necesario, test de distemper, medicamento. Entonces, si va, lo lleva a su control con su vacuna, ¿cuánto se va a gastar? 10 mil pesos y se va a ahorrar los 50 mil que va a gastar en el tratamiento. Entonces, más que nada eso. Si se van a hacer, van a adoptar o van a comprar un animal, que por favor no lo hagan. Adopten los que están en la calle. Que sean responsables. Porque así como tienen a veces para comprar, yo creo que lógicamente van a tener para llevarlo al veterinario, darle una buena calidad de vida al animal. Porque nosotros, si hablamos en el tema de los rescatados, nosotros no los sacamos de las calles para que caigan en malas familias. Al menos hasta el momento no hemos tenido problema en eso. Todos han quedado en buena familia. Y por eso se hace la entrevista. Para cuando la gente nos pregunta y se enoja de por qué hacemos la entrevista, se hace por eso. Para conocerlos, a la familia que los va a adoptar, para saber si tienen una buena situación o al menos tienen la intención de llevarlo al veterinario municipal. Porque a nosotros, con que el perro tenga sus controles al día, alimento y agua, nosotros felices. Pero lo ideal es que la gente se preocupe de eso. Porque así no evitamos después enfermedades o estar culpando al otro porque si te atropellan al perro y el perro, ¿por qué estaba en la calle? Entonces, básicamente, nosotros somos responsables de todo eso. La persona que adopta. Porque está adoptando una vida, no está adoptando un judío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!